Son los primeros en llegar cuando se trata de salvar vidas, la primera línea indispensable en comunas tan propensas a los incendios como Valparaíso. Los bomberos del puerto, voluntarios preparados ante los desafíos más complejos, hoy están pasando un grave problema. Es lamentable lo sucedido, nos dimos cuenta de que hay personas iniscrupulosas que están nosufructuando con la venta de número de la rifa de bomberos. Venta ilegal de boletos en el contexto de su rifa anual número 49, la misma que lanzaron hace unas semanas en compañía de instituciones. Una tradicional cruzada con el fin de sumar recursos económicos para costear implementos adecuados ante las emergencias, campaña que algunos ajenos aprovecharon más de la cuenta. Este es el talonario que vendieron personas civiles a una persona ayer en la línea Pedromón, esquina de Freire. Denuncia que les llegó por una persona que compró el número y luego se percató de la mala inscripción de la fecha. Estafa que también coincidió con denuncias por redes sociales de una rifa que es de 2019 y que sujetos le hicieron pasar como si fuera de este año. Nos enteramos e inmediatamente sacamos un comunicado de prensa, nos comunicamos con ustedes justamente para alertar a la ciudadanía y ponerla al tanto, como yo les decía anteriormente, de que los puntos de venta están debidamente identificados con bomberos de uniforme. Documento con un fondo muy diferente y con una fecha que no corresponde al lanzamiento oficial de esta versión. Además, cuenta con otros auspiciadores y distinta tipografía que la actual. Hecho condenado transversalmente por los porteños, afirman que bomberos necesita solventar los recursos que requieren en verano, temporada que más incidencia de siniestros hay, sobre todo en un momento tan difícil, pues se le redujo en un 7% el presupuesto 2024 a nivel nacional. Es un aprovechamiento, sobre todo con una institución como bomberos que trabajan por la comunidad, más encima gratis. Estamos todos expuestos a un incendio, qué sé yo, a una catástrofe. Entonces que gente se esté aprovechando, no, 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 no entiendo, realmente no entiendo. Inclusive hasta un equipo de ellos mismos les sale demasiado carísimo. Entonces tienen que tener su plata para que ellos puedan compensar eso. Por eso mismo estar atento es la clave. Estas son las recomendaciones para comprar boletos al cuerpo de bomberos más antiguo de Chile, que mantendrá en pie su rifa hasta el 9 de diciembre para lanzarla el 11 del mismo mes. Con solo mil pesos puede ganarse hasta un auto cero kilómetro. Es la rifa 49 del cuerpo de bomberos Alparaíso. Dice año 2023, cada punto de venta está determinado por un bombero que está debidamente uniformado. Si tienen alguna duda con respecto a quién está vendiendo, no duden en llamar al teléfono de bombero. Rifa Bomberil de Valparaíso. Recaudación destinada a renovar los elementos de protección personal de los mil voluntarios del cuerpo de bomberos porteño. El llamado es a aportar, pero siempre fijándose la veracidad de los boletos. Rifa Bomberil de Valardaíso. Gracias por ver el video.